Agustín Genoni Bueno mi nombre es Agustín Genoni y cada vez que escucho Kapow, siento como que mi misión en la vida tampoco se va cumpliendo Es como si fuese una piña con grifo pero para adentro Kapow, topa los Power Rangers, el resto Bueno ahora estamos lavando digamos pequeños fragmentos que nos llenan de felicidad, de alegría. Es ese momento mágico que la gente espera todos los viernes ansiosa de decir, bueno, son las 7. Poné la computadora, ¿no? Poné, no sé, YouPorn. No, poné Ciclope Radio. Claro. Ya bacana como pocas, y aunque suena locado, esta canción tiene sus orígenes muchos años antes. Si Japón fuera un animal, fuera fuese, ¿no? ¿Qué tema? Bueno, fuese, no sé. Sería así como una cosa como... Cos, o el Luigi Villal, podrás. No, a veces papá cuando usted dormeo me besa, pero... No, no pasa nada. Bueno, este espacio me lo tomo para hablar a mi gente el viernes por Ciclope Radio. Los esperamos, va, los espero. A los míos, a los que están ahí. No me tomes algo. Pero por eso es Shibunko. No, 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 no Gracias por ver el video.